No hay puntos en juego, no hay esa tensión competitiva que te hace estar al máximo nivel, pero bueno, el rival hoy nos llevó a esos límites y fantástico que así sea, porque eso se traduce en que ellos también están haciendo una pretemporada muy buena y van a competir muy bien en su categoría. Yo estoy contento porque se ha visto hoy más que nunca lo que venimos trabajando, esos movimientos por fuera, ese atraer al rival por dentro para después generar cosas por fuera, de esa manera vino el gol, pero también es verdad que estamos al nivel que estamos, que hay desajustes que tenemos que corregir, que hay errores que no podemos cometer porque este rival te perdona, pero en la competición van a ser imperdonables, en el caso de la acción de nuestro central, un balón que llega muy cómodo, esas soluciones tienen que ser muy fáciles y sencillas para no comprometer al resto del trabajo del equipo, pero más allá de eso creo que tengo que estar contento porque hubo momentos en los que el rival, aún recibiendo la pelota, la de acá afuera no sabía qué hacer porque le estábamos por momentos sometiendo y por ahí contentos. Es verdad que nos montaron alguna contra y esos son los desajustes que nosotros tenemos que ir mejorando. Si llevamos al rival a una zona del campo es imposible que conecten con el más lejano y nos monten la contra y eso sucedió en la primera parte un par de veces y por ahí no podemos permitirlo porque si nos ponemos a presionar arriba, la jugada tiene que morir arriba, no podemos defender hacia atrás y si un equipo defiende corriendo hacia atrás no está haciendo las cosas bien.